La retirada de las políticas ultra expansivas de los bancos centrales ha devuelto la renta fija al radar de muchos inversores. Las subidas de los tipos de interés con el fin de controlar la inflación ha situado de nuevo en el mapa inversor a este activo que durante más de una década de tipos cero o negativos no presentaba una alternativa real de inversión. Dicho esto, ¿a qué nos referimos si hablamos de invertir en renta fija? La renta fija es un tipo de inversión en el que un inversor presta dinero a un emisor a cambio de una tasa de interés fija y un reembolso del capital prestado en una fecha determinada. Este tipo de inversiones son consideradas de riesgo moderado y ofrecen una rentabilidad predecible. Una forma muy interesante de invertir en renta fija es hacerlo a través de fondos de inversión. Los fondos de renta fija invierten en una variedad de títulos de deuda que pueden ser emitidos por organismos públicos como letras del tesoro o deuda del gobierno o por empresas privadas con diferentes grados de calidad. Estos fondos son administrados por un equipo de gestores profesionales que se encargan de seleccionar y gestionar los títulos de deuda en el fondo. Hay dos tipos principales de fondos de renta fija, fondos con vencimiento y rentabilidad objetivo y fondos con duración. Los fondos con vencimiento y rentabilidad objetivo invierten en títulos de deuda con fechas de vencimiento específicas y ofrecen un rendimiento fijo en el momento de su vencimiento. Por otro lado, los fondos con duración invierten en una variedad de títulos de deuda con diferentes fechas de vencimiento y buscan ajustar su duración total para minimizar el impacto de los cambios en las tasas de interés. En resumen, la renta fija es un tipo de inversión seguro y predecible al que se puede acceder a través de los fondos de inversión. Si estás interesado en invertir en renta fija, puedes hacerlo a través de un fondo, optando a rentabilidades atractivas por el nivel de riesgo asumido y además ahorrarás largas colas en el Banco de España. Gracias. 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 Gracias.